Queridos estudiantes, bienvenidos al objeto de aprendizaje número 2 de la asignatura Taller de Investigación 2. En esta ocasión, aprenderemos la redacción del capítulo 1 del informe de tesis. ¿Qué es un informe de tesis? Un informe de investigación. Es un documento escrito donde se da a conocer a la comunidad científica los hallazgos, los resultados de una investigación. Obviamente, este informe va a tener una estructura predeterminada, una estructura definida que permita sistematizar adecuadamente el contenido que se quiere mostrar. Bien, nosotros vamos a tener en la universidad dos modelos de informes. Uno para la investigación básica y aplicada y otro para la investigación tecnológica. En el caso de la investigación básica y aplicada, el capítulo 1 se denomina planteamiento del estudio y está compuesto por el planteamiento y formulación del problema, los objetivos, la justificación e importancia y la hipótesis y descripción de variables. El planteamiento y formulación del problema consiste en elegir un problema que sea relevante y que sea posible de investigar con los recursos y medios que se dispone. Normalmente, uno parte de una descripción de la realidad problemática, encaminándose de lo macro a lo micro, para terminar con la formulación del problema en modo de interrogante. A continuación, debemos redactar los objetivos. De la mano con la formulación del problema, debemos determinar hacia dónde apunta nuestra investigación. Estos objetivos deben expresarse con claridad y deben ser también, además, susceptibles de alcanzarse. Es más, en la redacción del objetivo o los objetivos, debemos tener en cuenta que todos ellos inician con un verbo en infinitivo, es decir, un verbo con terminación ar, er, ir. A continuación, debemos elaborar la justificación de la investigación. En la justificación se expone las razones del estudio, el para qué se estudia o también por qué se estudia. Se debe explicar la conveniencia y los beneficios que se derivarán de la investigación. Es muy importante, es un capítulo muy importante porque muestra qué tan relevante es tu trabajo de investigación. Algunos criterios para justificar son la conveniencia, qué tan conveniente es llevar a cabo esta investigación, la relevancia social, a qué entorno o grupo social va a beneficiar los resultados, a quién dentro de la sociedad. Las implicaciones prácticas, los resultados serán factibles de utilizarlo inmediatamente o bajo qué criterios se puede utilizar. Va de repente permitir resolver algún problema puntualmente, es una implicación práctica. El valor teórico, si es que tal vez vamos a corroborar alguna teoría o de pronto incluso se va a generar una nueva teoría. Y la utilidad metodológica se va a tener cuando se diseñen nuevos instrumentos, por ejemplo, para recolectar datos. Bien, también ahí debemos añadirle la hipótesis. La hipótesis viene a ser la respuesta al problema de investigación. Si en el problema de investigación yo pongo cuál es la relación entre A y B, en la hipótesis tendré que decir la relación entre A y B es directa, inversa, lo que querramos, o lo que consideramos conveniente después de analizar las bases teóricas y los antecedentes. En el caso de la investigación tecnológica, el capítulo 1 también se denomina planeamiento del estudio, pero en este caso no tenemos hipótesis. Solamente nos vamos a remitir al planteamiento y formulación del problema, los objetivos y la justificación e importancia. En este caso se debe elegir un problema que sea relevante y que sea posible investigar con los medios que se disponen. Se determina qué es lo que ocurre o está presente y requiere de atención. La formulación del problema puede ser en forma de lista de requerimientos y restricciones o también en forma de pregunta. En este caso en la investigación tecnológica un poco tiene su particularidad. Podría ser una lista de requerimientos o la formulación del problema de investigación. De igual forma, los objetivos. Si bien es cierto que todos los objetivos de la investigación tienen una misma perspectiva, en este caso los objetivos muestran lo que se pretende alcanzar. Expresa el propósito central del proyecto. Se deben expresar con claridad y ser susceptibles de alcanzarse. Hasta ahí, similar a la investigación básica y aplicada. Pero los objetivos específicos, en este caso, serán desdoblamientos coherentes con el objetivo general. Es decir, si el objetivo general es construir un nuevo producto, los objetivos específicos podrían ser construir los componentes de ese producto. Si tuviera cuatro componentes principales, entonces cada objetivo específico indicará construir el componente 1, el 2, el 3, el 4, de tal manera que en conjunto hayamos construido el producto. Para poder determinar los objetivos específicos, debemos analizar qué resultado queremos obtener en cada fase y cómo conjuntaremos todo esto para alcanzar el objetivo general. La justificación nos permite exponer las razones del estudio, el qué y para qué y el porqué de la investigación. Así como también debemos, en este caso, resaltar los aportes al conocimiento tecnológico. Desde ese punto de vista, hay que explicar la conveniencia y los beneficios que se derivarán de la investigación. De manera similar, hay criterios como conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad metodológica del producto que estamos generando o inventando. Bien, vamos entonces a ver un caso práctico. Si el título de la investigación fuera Características de los sistemas de protección eléctrica de los edificios residenciales del distrito de Chilca, o en calle 2020, lo primero que debemos identificar es qué tipo de investigación es. Básica, aplicada o tecnológica. Si solamente vamos a abocarnos a determinar las características de los sistemas de protección, entonces se trata de una investigación básica. No estamos buscando más. No vamos a resolver algo. No vamos a solucionar ningún problema. No vamos a aplicar nada. Solo vamos a determinar las características. Como tal, el primer esquema es el que debe funcionar en la redacción de este capítulo. Conclusiones. El capítulo 1 del informe de investigación o tesis contiene el planteamiento del estudio. El capítulo 1 de la investigación básica o aplicada está conformada por planteamiento y formulación del problema, objetivos, justificación e importancia e hipótesis y descripción de variables. El capítulo 1 de investigación tecnológica está conformado por planteamiento y formulación del problema, objetivos y justificación e importancia. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.